Una rola aquí con mi sobrino Gerardo, a ver como nos sale Deja traerme una bucana con una libreta para organizar La fiesta de mi muchacho, muchos invitados la van a sonar Sabes mi niño que yo te quiero, sabes también que por ti me muero Es invitar a tus amiguitos, dígame mi niño, te quiero escuchar Yo te doy gracias mi papi, yo tengo de todo y quiero algo más Algo que yo tanto a mí, yo me gusta tu destino, pues tú me dirás Quiero tener cuantibala, tu compañía, lanzarme a tu escuadra Jala de un cuerno como tú lo haces para festejar Yo sentí una apuñalada que hasta una tortura pudiera aguantar Al ver el maldito ejemplo que le doy a mi hijo, me puse a llorar Que la espera de su vida, con esa mente suicida Me retiro, compadrito, aunque de los lujos me deban privar Mañana busco trabajo engordando marranos, cargándome sal Hay que parar la violencia, no más delincuencia, el ejemplo hay que dar Prefiero levantar botes alemán, dar un cristiano ya no más Vuelvo en la mano, larga vida a mi hijo le quiero brindar Y no más vamos a dejar viejo Leitamos